No me pido de ti, no puedes contar una hostia a la cámara No me pido de ti, no me pido de ti, no me pido de ti No me pido de ti, no pido de Ti, no me pido de ti, no mi pido de ti , no me pido de ti, no me pido de ti ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Félix! ¡Vamos! ¡Que no sale! ¡Que no sale! ¡Que no sale! ¡Vamos, Félix! ¡Vamos, Félix! ¡Tomá, vamos! Se vive ahí a la cabeza ¡MUENA! ¡No! ¡Bravo el Dios! ¡Vaya a Tlá, cajo del Dios! ¡Achaguaro! ¡Muy a Amaro! ¡No sabe perder! ¡Vamos felices, abuela! ¡Vamos a Tlá, por el ICCAwala! ¡Gracias! 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 ¡Si se pegan guarro, se pegan guarro todos! ¡Gracias! ¡Gracias! Levanta la cabeza. 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 Levanta la cabeza.